Te doy la bienvenida, Tauro, a tu lectura de runas para este mes de julio. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte, qué mensajes tenés para escuchar. Y después, por supuesto, vamos a sacar el animal tótem que se hace presente y que te va a estar guiando y acompañando en este mes. Bien, vamos entonces primero con tu lectura de runas. A ver, bueno, bien. Bien, bueno, dentro de lo que es el elemento tierra, recordemos de que la tierra representa tus bases, tu estabilidad y por ende el área más concreta del mes. Bueno, en ese sentido aparece una runa como Algis. Algis es una runa excelente porque Algis representa, es una runa de protección, una runa de protección por excelencia que aparece para marcar de que en este mes, cosas de dicha protección, es un mes de estabilidad, de seguridad. Entonces, en ese sentido podés estar con la tranquilidad de que va a ser un mes sólido y estable y que a la vez se van a dar grandes oportunidades que se pueden aprovechar. Eso después lo vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a lo que es tierra, confianza. Confianza en tus propias herramientas, en tus propias habilidades, en tus propias cualidades porque va a ser un mes sólido. Y hablamos de esa necesariedad de confianza porque es un mes poderosamente positivo. Porque desde lo que es el entorno, en cuanto a lo que podés esperar del entorno, aparece una runa como Gevo. Gevo es una runa excelente porque Gevo representa el fluir, es la runa del dar y recibir. Habla de los obsequios y en este caso son los obsequios que la vida te trae a través del entorno. No solamente hablamos de que el entorno va a estar, digamos, con mayor alegría, con mayor ímpetu. Va a ser un entorno más favorable. Vas a notar que la polaridad ya de los meses anteriores se va a ver, digamos, cambiada por completo. También hablamos de que va a ser un mes donde el entorno puede traer oportunidades. Esos obsequios se van a ver en forma de oportunidades. Por eso es que me interesa tanto el estar vibrando en esa frecuencia, de esa confianza y también en la seguridad que te traen tus propias bases. Mostrarte con seguridad. Bien, porque incluso en cuanto a lo que va a ser el elemento fuego, que recordemos de que el fuego es esa energía activa del día a día. Y por ende, acá tenemos el área laboral, la construcción de sueños. Bueno, en ese sentido aparece una runa como Raido. Raido que es una runa de movimiento y de avance. Es la runa que representa al carro, a los caminantes, al avanzar hacia lo nuevo. Es la runa de los viajes y del viajero. Por ende, en cuanto a lo que es el elemento fuego, y es una runa solar también, hablamos de que el fuego va a estar en el mejor de los momentos. Es un tiempo excelente para avanzar, para atreverse. Por eso hacía tanto hincapié en la confianza. La energía de Raido es uno quien da los pasos hacia lo nuevo, es uno quien avanza, es uno quien toma las riendas de su propio carro y avanza ante el camino y ante el nuevo camino. Por ende, es tiempo de tomar esas riendas, es tiempo de confiar en todo aquello que construiste, en todas aquellas herramientas que desarrollaste para avanzar y atreverse a lo nuevo. Es un tiempo, es una runa de éxito, es una runa favorable. Fíjate que excelente que es este trígono que tenemos para este mes. Este es el mes para aprovechar, por un lado, la fuerza que se tiene y por otro lado, las oportunidades. Pero también es un mes de trabajo interno, porque desde lo que es el elemento agua, el agua representa el aspecto emocional e interno, acá va a haber un gran, gran desafío. A ver, la runa que se presenta es Turizat, y Turizat que es una runa que tiene que ver con el rayo, con el caos y cuando aparece invertida habla de tiempos, digamos, de dificultad en este aspecto emocional. Va a ser un mes muy difícil para el aspecto emocional, ¿por qué? Porque vamos a estar de todo lo vivido y experimentado en los últimos meses, en este mes en particular, va a estar el trabajo interno de rumiar todo lo experimentado y todo lo vivido. Todo lo que, ¿qué es lo que causó emocionalmente cada experiencia vivida a lo largo de estos últimos meses? Es importante que en este tiempo, digamos, no caigas en el autojuzgamiento. Una cosa es hacer el balance interno, una cosa es evaluar qué es lo que se experimentó, qué es lo que se vivió. Y de todo eso, ver cómo transformar la realidad de uno, comprenderse aún más emocionalmente. Y otra cosa muy diferente es autolastimarse, autojuzgarse. El autojuzgamiento no te lleva a nada, te lleva solamente a agravar el dolor. Pero si uno hace la autoevaluación consciente en el sentido de que uno comete errores, de que a veces uno toma caminos que no son por ahí incluso los más favorables para las personas que uno quiere o que para uno mismo, que uno puede cometer, y justamente son eso, son errores en el camino y que simplemente con la toma de conciencia y redireccionar hacia el rumbo adecuado es suficiente. No hay que autojuzgarse. Bien, esta runa invita a ese trabajo interno, pero no hay que evadirlo porque si se evade al trabajo interno que hay que hacer en este mes, puede generar, digamos, caos aún más grande en los meses siguientes. Pero si se hace el trabajo adecuado a lo largo de este mes, se va a poder encontrar, digamos, una mejor resolución y un mejor puerto. A ver, si estabas queriendo conseguir una nueva relación de pareja o querías entrar en una relación de pareja, Hagalas Invertida habla de que no es un buen tiempo para el amor, sino que es un tiempo de trabajo personal. Y que es importante limpiarse emocionalmente. De hecho, dentro de una relación de pareja, si estabas en una relación de pareja, hay que, digamos, comprender al otro, no juzgar al otro y tampoco ser juzgado, dejar que el otro te juzgue. Es decir, hay que tener particular cautela con la palabra culpa. ¿Por qué? Porque para, más que nada, para estos pueblos antiguos, la culpa no estaba, no existía tal así como la conocemos. Entonces, habla Hagalas de que no hay que, digamos, ponerse peso de más, sino que hay que limpiar el peso, quitarse las piedras para moverse con fluidez. Porque es un mes extraordinario, es un mes muy positivo en todas las otras áreas. Entonces, no hay que dejar que a veces el malestar emocional pueda opacar todo lo bueno que se viene para vivir en este mes. Vamos a ver qué tótem te está guiando y acompañando en este mes en especial, ¿no? A ver, bueno, el tótem que se presenta es el tótem del escarabajo. El escarabajo es un gran tótem símbolo de la evolución, símbolo de los procesos de transformación evolutivas. Y me resulta interesante porque es un tótem también solar que, por una parte, espiritualmente representa que la evolución y la transformación, así se den en lugares mundanos, sigue siendo también parte de la evolución espiritual y ayuda a la evolución espiritual. Y también es un gran tótem que permite reconocer todas tus destrezas y habilidades y utilizarlas en pos de un crecimiento real, verdadero y evolutivo en tu vida. Mirá qué gran tótem, del cual hicimos un video en el canal de este tótem, como también de las cuatro runas que salieron en esta lectura, que te voy a dejar esos videos en las tarjetas para que puedas aprovechar si te quedaron dudas, si querés ver cómo trabajar puntualmente acá con la energía de tu irisad, bueno, ahí te voy a dejar un video en especial como también del tótem. Y sin más, espero de que los mensajes que tenías que escuchar de las runas te hayan aportado. No te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita y espero de que tengas un excelente mes de julio. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashword y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web. No te olvides, por supuesto, de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias!